El Evangelio de Jesucristo 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 En realidad, nosotros El Evangelio de Jesucristo 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 Yahshua es único Yahweh es nuestro salvación Muchos dicen, muchos dicen Hebreas, todos y 너 runners La palabra hebrea, halel, significa exaltación. Y ya, es la abreviación del nombre de Elohim. Entonces decimos, halleluya, o aleluya, de Yahweh, de Yahshua. No decimos, aleluje, no decimos, aleluje de Jehová, o aleluje de Jesús, no decimos eso, decimos, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, vamos por favor a abrir la Tanaj, y muchos piensan que Yahshua, vamos a Mateyahu, a Mateo, vamos por favor despacio, por los hermanos nuevos, y vamos a Mateo 5, 17. Recuerden que hay dos audios que están en inglés, la mala interpretación de la Torah, y aquí en Mateo 17, aj, bepacashá, lélo. Entonces, Yahshua Mashiach no vino a abolir la Torah, ni los profetas, porque él es la Torah viviente, él es Elohim. Ahora, muchos han dicho, bueno, es que él clavó en el madero, en la cruz, la Torah, y ya no nos toca la ley de Dios. No, pero sí nos toca. Ahora, por ejemplo, en el caso de Pablo, Shaul, en hebreo, esto correcto, es un nombre, Muchos dicen, bueno, él ministraba el Nuevo Testamento. No, él ministraba la Torah. Vamos por favor a Romanos, la carta de los Romanos, y vamos por favor al capítulo 3, y en el verso 31. Romanos 3, 31. ¿Ya lo tienen? Omen, aj, omen. ¿Entonces la Torah no se invalida con la fe, sino se confirma con la fe? Porque la palabra emunaj, en hebreo es fe, entonces quiere decir que se cree, se tiene confianza y se obedece. Entonces, aquí estamos viendo cómo Shaul no habló mal de la Torah. De hecho, hay cuatro versos más, donde claramente Shaul habla de que él no ministraba otra cosa que no fuera Torah. Vamos por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 24. Hechos 24, verso 14, verse 14. Omen. But this I confess unto you, that after the way which they call heresy, so I worship the Elohim of my fathers, believing all things that are written in the Torah and the prophets. Aleluya. Ahora, aquí Shaul está diciendo, Shaul says, que todas las cosas que en la Torah están escritas, y que los profetas están escritas, él es lo que enseñaba. Entonces, está claro aquí, y es muy importante, que por favor lo subrayen, amados, a él, subrayenlo, porque Shaul, mal llamado Pablo, nunca habló mal de la Torah. Él guardaba la Torah y enseñaba la Torah. Ahí mismo adelantito, en el capítulo 25, verso 8, capítulo 25, verso 8. Ah, ¿ve va a escuchar? While he answered for himself, neither against the Torah of the Jews, neither against the temple, not yet against Caesar, have I offended anything at all. Entonces, él no pecó en nada. So, he didn't commit sin. Él no habló contra la Torah. He didn't speak bad about the Torah. Ahora, hay muchas traducciones mal hechas, mis-translations, trying to understand. Que el pueblo judío es uno. They try to make us understand that the Jewish people is a pirate. And that the Christian Church replaced Israel. But it is not the truth. El único pueblo de Elohim Yahweh. The only people of Elohim Yahweh. Es Israel. Ahora, vamos, por favor, a ver otro verso. Let us see other verses. Ahí mismo, en Hechos 26. Acts, chapter 25. Verso 22. Verso 22. Hechos 26. Acts 26. Verso 22. Verso 22. Entonces, en la traducción en inglés, es que Shaul continuaba, es decir, perseveraba, continuaba, continuaba, no diciendo nada, fuera de la Torah, outside the Torah, of Moses. Neither he ministered, he taught, he never ministered, he never ministered anything that was not the prophets. Ahora, vamos, por favor, a ver en Hechos 28, verso 17. Verso 17. Hechos 28. Act 28. Verso 17. Verso 17. Para empezar, ¿a qué padres se refiere? ¿Abraham, Isaac, Jacob, Isaac, Isaac, and Jacob? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran las costumbres? La bendita Torah. The holy Torah. El Shabbat siempre se ha guardado. Y después, con más calma, les compartiré. Ahora, vamos, por favor, a uno de los versos más malentendidos de la Biblia. Estoy hablando así, recuerden, porque hay muchos nuevos. Romanos 6, verso 15. Romanos 6, verso 15. Entonces, la realidad es que no se está refiriendo a la Torah de Elohim. Porque al decir, no estamos bajo la Torah, no, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la ley del pecado. Entonces, la traducción es correcta así. Porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Es decir, gracia siempre ha habido. Y si tú estudias el audio de la Torah, encontrarás ahí que explico que gracia siempre ha habido. Noé, Noá, fue salvo por gracia. Noá fue salvado por gracia. Dice que halló gracia ante los ojos de Elohim. Él encontró gracia en el sitio de Elohim. ¿Por qué? Porque no pecaba. Porque no cometió sin. Ahora, la explicación es esta. Si nosotros vamos al capítulo siguiente, en Romanos, 7, Romanos 7, 25, Romanos 7, 25. I thank Elohim through Yahshua HaMashiach, our Lord, so then with the mind, I myself serve the law of Elohim, but with the flesh, the law of sin. Así que, está hablando aquí de dos leyes. So, here it is talking about two laws. La ley de Elohim, the law of Elohim, que es la Torah, which is the Torah, y la ley de la carne, and the law of the flesh, which is sin. Entonces dice que con la mente sirve a la Torah. It says that with his mind, he serves the Torah, but with the flesh, he serves a la ley del pecado, the law of sin. Entonces, la traducción más correcta es que sirvió. Porque Shaul ya no pecaba. So, the most correct translation is that he served because he didn't commit sin anymore. Esto es muy importante. This is very important. Ahí mismo adelante, en el capítulo 8, chapter 8, y en el verso 2, verse 2, ahí, capítulo 8, verso 2, Romans chapter 8, verse 2, Ah, de Bacasham. For the law of the spirit of life in Yahshua HaMashiach has made me free from the law of sin and death. Ah, bueno, entonces se le entiende muy bien. So, it is well understood que gracias al Ruach HaKurish, that thanks to the Ruach HaKurish, de Yahshua HaMashiach, of Yahshua HaMashiach, nos libró de la ley del pecado. Bueno, entonces regresemos, por favor, a Romanos 6, verso 15, porque en esto mucha gente se ha confundido y lo utiliza como pretexto para seguir pecando. Entonces, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Recuerden que se refiere a la ley del pecado. Remember, it refers to the law of sin. Because the law, the Torah, is everlasting. Y es para siempre. Ahora, nosotros entendemos claramente que dice en Bereshit, en Génesis, Bereshit quiere decir en el principio, que Elohim creó los cielos y la tierra, y que el séptimo día reposó. Y el séptimo día lo consagró a Él. Y lo apartó para Él. Pero si nosotros revisamos, dice que Elohim hizo esto, y que fue la tarde, y la mañana, un día. Y fue la tarde, y la mañana, otro día. Entonces, el horario que llevamos ahora, o que hay ahora, de doce a doce, lo apuso el espíritu del Antimashíach. En el libro de Daniel, está profetizado que el Antimashíach cambiaría los tiempos y los horarios. Entonces, para nosotros claramente, nosotros entendemos así. ¿Por qué es así? Porque es de tarde a tarde. Por así decirlo. Entonces, un ejemplo. De puesta de sol a puesta del sol. Si el sol se pone a las seis de la tarde, entonces ahí, ahí está iniciando el día. Ahora, el espíritu del Antimashíach, está operando desde hace miles de años. Nada más en el Jardín del Edén. Ahí empezó todo. Ahora, desgraciadamente, el Imperio Romano, Constantino, cambió el día de adoración de Shabbat por el domingo porque él era adorador del sol. Ahora, analicemos esto. Los egipcios adoraban al sol. Los griegos adoraban al sol. Los romanos adoraban al sol. Y también todas las culturas prehispánicas aquí en México. Mayas, coltecas, etcétera, etcétera, zapotecas, aztecas y demás. Todos adoraban al sol. Todos adoraban al sol. Y todavía no había el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no estaba aquí. En muchas de ellas. En muchas de ellas. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es la origen de este Satanás? Entonces, nosotros no podemos seguir tú no puedes seguir la ley de Satanás. Tú tienes que seguir la ley de Dios llamada Torah. La palabra Torah en sí es instrucción de Elohim para su pueblo. Y la palabra Torah tiene un contexto aún mayor. quiere decir dar en el blanco. Quiere decir dar en el blanco. Entonces, no nos dejamos ni a un lado ni a otro. Estamos en el blanco y entonces tenemos éxito en todo. Tenemos bendición en todo. Vamos, por favor, a abrir la Tanakh y vamos al libro de Éxodo Shemot en el capítulo 20. Vamos para allá. Éxodo 20. Ahora, en todas las Biblias, en todas las Biblias, cualquier versión que sea, tú vas a encontrar que dice que el séptimo día es el día de reposo. Nunca dice en ninguna Biblia, en ninguna traducción, nunca dice que sea el primer día de la semana el día de reposo. Ahora, quiero invitarlos nuevamente por favor a que escuchen los dos audios la mala interpretación de la Torah. Ya están en esta página. Están disponibles en este website, jacobswell.net. Entonces, ahí tú vas a encontrar explicaciones más detalladas. Bueno, Éxodo 20, verso 8 al 11 through 11. Ah, de Bacashá. Remember the Shabbat day to keep it holy. Six days shall you labor and do all your work, but the seventh day is the day of Shabbat to the Lord Yahweh, your Elohim. In it you shall not do any work, you, your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor the stranger that is within your gates. For in six days Yahweh made heaven and earth, the sea and all that is in them, and he rested on the seventh day. Wherefore, Yahweh blessed the Shabbat day and hallowed it. Así que el Shabbat es del Adon. Es de Yahweh. No es de nosotros. It is not for us. En seis días podemos trabajar y hacer muchas cosas and do many things, desde luego, guardando la santidad. Pero el séptimo día es un día especial. It is a special day. Por eso estamos aquí hoy todos. For that reason we are everyone here here together. Nunca dice que sea el primer día. It never says the first day in nobite, Bible. Entonces, los católicos guardan el domingo. Pero de ahí salen miles de denominaciones. But from Catholicism, many denominations come. Entonces, Pentecostales, Evangelicals, Methodists, Methodists, las cantidades de denominaciones, many denominations, vamos, los mormones también guardan el domingo. Mormons also keep Sunday. Todos siguen a Roma. Pero tú ya no. Tú guardarás el Shabbat. Y el Eterno te va a bendecir. Ahora, tú has sentido un amor especial por Israel. ¿No será que eres parte de Israel? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Hay mucha gente que está descubriendo que está descubriendo sus raíces hebreas que están descubriendo sus raíces hebreas y entonces ellos sienten no solamente una emoción, sino sienten amor por el Todopoderoso. Por guardar el Shabbat, por usar un talit, por su tzitzit, y todo esto está en la Torah. Y todo esto está en la Torah. Las religiones le quitan y le agregan a la Tanaj. Todo lo que tú estás viendo hoy está en la Tanaj. Si tú me preguntaras por qué se pone esto, se llama talit. Entonces yo te diría que en Deuteronomio 22, verso 12, dice el manto con que te cubras. Entonces lo pone uno para orar. Está en la Biblia. Ahora tú le preguntas a un religioso católico por qué utiliza la sotana no te lo va a poder explicar. Porque no está en la Biblia. Si tú me preguntaras por qué tiene estos hilitos y por qué están picados de azul, entonces yo te diría que está en la Tanaj en el libro de Números, en el capítulo 15, verso 37 a 41 y así cada cosa que hacemos acá todo está en la Tanaj. Pero tú le preguntas al Papa por qué se pone el gorro llamado Mitra y no te va a poder responder. Él sabe la verdad, pero no te lo va a decir. Significa la boca del pescado del pez dagón, del Dios dagón. Entonces, hay muchas cosas que tú necesitas ir conociendo y que con mucho gusto y, en la medida de lo posible, yo iré explicando. y los amados hermanos de los cuales van a aparecer sus correos electrónicos que tienen e-mails en esta página te van a poder ayudar a responder tus preguntas para todos ustedes que hablan inglés. Ahora está claro que el día es Shabbat. Ahora, vamos al Salmo 119. Hace un momento les explicaba yo algunas cosas. Quisiera yo abarcar lo más que se pueda hoy y yo estoy seguro que si tú pones atención el Elohim de Israel te va a bendecir. El Salmo 119 es el Salmo más extenso que hay. No hay otro Salmo más extenso. Y en sí, este Salmo es el que más habla de la Torah. Ahora, tú ves Salmo 119. Y abajito hay un nombre que dice Aleph. Pero es el nombre de la primera letra hebrea. Del Alephato. de la letra hebrea. Entonces, están las letras hebreas en todo lo que es el Salmo. Por ejemplo, entre el verso 8 y el verso 9 dice Bet. Bet. Entre el verso 16 y el verso 17 dice Gimel. O Gimel. Gimel. están aquí las letras hebreas y vamos hasta el final del Salmo 119. Vamos a ir al último verso de este capítulo. Y entre el verso 168 y 169 y el verso 169 dice Tav. Esa es la última letra del Alephato Hebreo. Ahora, quiero que sepan que en la Tanaj, en el original Hebreo, están estas dos letras juntas. Estas dos letras son juntos. Aleph, Tav, y Tav. ¿Qué significa, por así decirlo, el principio y el fin? ¿Qué significa entonces? El principio y el fin. ¿Qué significa entonces? El principio y el fin. Ahora, ¿quién es el principio y el fin? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el principio y el fin? Yashua HaMashiach. El mismo Elohim. Elohim himself. Y es que en este Salmo, vamos al principio del Salmo, vamos al principio del Salmo, vemos que se habla mucho de la Torah. Todo el tiempo es hablar de la Torah y nosotros realmente nos deleitamos leyendo el Salmo. Entonces, vamos para el verso 10. Ya lo tienen. Ah, Bepakashah. Los mandamientos son la Torah. Ahora vamos al verso 18. Ahora, verso 18. Ah. Abren mis ojos que me pueda ver las maravillas de tu Torah. Entonces, está diciendo el Salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Es que la Torah es una delicia. Ahora, cuando se empieza a ministrar Torah, y la gente se enamora de la Torah, y guarda la santidad, y vive una vida y viene a un Shabbat, y empieza a guardar los mandamientos, y empieza a guardar los mandamientos, se goza. Sí, porque está escuchando palabra del Elohim, que viene desde los cielos, desde el Shemaim. Y se pasa a tomar el pan, el vino, se bendice a los niños, a las niñas, danzamos, y eso es Torah. Ahora, para los santos, para los Kadoshim, ellos me van preguntando, ¿esto es Torah? Sí, esto es Torah. Yo les respondo que es Torah. Entonces ellos dicen, yo quiero más Torah. Porque la Torah es una delicia. No es una carga. El cristiano, como no la conoce, piensa que es una carga. Pero no es una carga. Pero no es una delicia. Es una delicia. Cuando son las fiestas grandes, como es Pesach, Hamatzah, la fiesta de los panes sin levadura, cuando es Shabbat, la fiesta de las semanas, se ha conocido como Pentecostés. Pero lo más correcto es Shabbat. Eso es lo correcto. Cuando son las fiestas de Yom Teruah, la fiesta de Sukkot, vienen hermanos de otros países. de otros países. Es más, hoy mismo, acá en la congregación, tenemos visitas del país de Costa Rica. Y no es fiesta. Vamos a una fiesta grande. Es Shabbat. Y las hermanas están gozando acá. Y tenemos una pareja que nos visita del país de Chile. Y parece ser que ya llegó otro a también de Chile. Entonces, ¿por qué vienen de tan lejos? Estamos a miles de kilómetros. Porque ellos quieren aprender de la Torah. Ellos vinieron de muy lejos a este pozo de Jacob. Porque quieren beber agua de la Torah. Y saben, nosotros aquí los bendecimos mucho y les deseamos lo mejor. Ahora, hay muchos más versos. Por ejemplo, el verso 51. Por ejemplo, el verso 51 del Salmo 119. Aj, Bapakashah. El orgullo me ha tenido una gran induración, todavía no he desplazado de tu Torah. Eso es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Cuando empiezas a guardar la santidad, empiezas a guardar la santidad y todos empiezan a burlar de ti. No, ya no contamos contigo. No. Te perdiste un santo. Ya no quieres tomar alcohol. Ya no quieres mentir. Ya no quieres ir con nosotros con las prostitutas. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que el que guarda Torah no necesita de esas cosas para ser feliz. Nosotros, es más, aborrecemos el pecado. Bueno, en este Salmo 119 vamos aprendiendo más que todo el tiempo dice Torah, Torah. Por ejemplo, vamos al verso 113. Por ejemplo, el verso 113. Verso 113. Ya lo tienen. Oven. Ah. I hate vain thoughts, but my, but your Torah do I love. Entonces, los hombres hipócritas son los hombres pecadores. Are the men that commit sin. Pero nosotros amamos la Torah de Yahweh. Aleluya. Ahora, todo este bello Salmo lo leemos en cada servicio de Shabbat en la mañana. De hecho, es una de las preguntas que más me hacen que la gente me preguntan. Pero quiero decir algunas generalidades. En Shabbat, por ejemplo, no se compra, no se vende, no hablamos nuestras propias palabras, es decir, no hablamos de negocios, no hablamos en pos de nuestros propios caminos. Y una cosa muy importante, no encendemos fuego, porque esto es prohibido. Bueno, pero ¿a qué se refiere la bendita Torah? ¿A que la mujer no esté trabajando en la cocina porque es día de descanso? Entonces, los hermanos aquí, mi esposa, guisa el día viernes de la mañana y ya se apaga la estufa y ya no se prende más fuego. Y entonces, los hermanos y hermanas traen sus alimentos a esta congregación a un área de comedor y entonces, terminando este servicio, muchos van a comer poquito, ¡aleluya! Van a comer muy bien y van a beber bien y se gozan y se gozan porque los niños juegan, corren, cantan, gritan, porque eso es lo que necesita un niño. Yo no sé, no entiendo, voy a hacer un paréntesis. Como en ciertas unidades habitacionales, dice, no se admiten niños, ¿cómo no se admiten niños? ¿Cómo no se admiten niños? ¿Cómo es posible que los niños no se permiten? La alegría del hogar son los niños. De hecho, la alegría del hogar son los niños. Pero no entiendo yo eso. Bueno, en fin, es el mismo espíritu del Antimássía. Ahora, nosotros vamos a ir, por favor, quiero mostrarles esta cita. Es en Éxodo, por favor, vamos para allá. Éxodo 35, verso 3, Éxodo 35, Éxodo 35, verso 3. Éxodo 35, verso 3. Eso es. Ah, va para allá. en el día de Shabbat, no se enciende fuego. Entonces, todas esas cosas, tú que eres nuevo en el estudio de la bendita Torah, las vas a aprender. Y te vas a gozar. Y vas a ver que no es una carga. Es una delicia guardar la Torah. Muchos hermanos aquí y allá ya tienen tiempo estudiando Torah, y a veces, desgraciadamente, se olvidan de su primer amor. Pero otros no. Otros seguimos en el fuego del Ruajacodes. Como si fuera el primer día que conocimos la Torah de Yahweh. Entonces, los que estamos calientitos en el fuego del Ruajacodes, queremos transmitir el amor por la bendita Torah. cuando la persona peca no tiene paz en su corazón. La persona llora, se arrepiente de sus pecados. y sobre eso voy a hablar hoy en la tarde para que quede en esta página el gozo de Jacob jacobswell.net y de esa manera tú rompas maldiciones de todo tipo. Ahora, ¿qué es lo que hace un nuevo creyente en Yahshua? porque debe de haber algunos pasos porque tienen que seguir ciertos pasos. Entonces, la persona primero se arrepiente. La persona primero se arrepiente. Siente dolor por sus pecados. Se siente dolor por sus pecados. Se compromete ya no volver a pecar. Compromise a él mismo no para cometer la pena de nuevo. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Se aparta de los pecados. Se separa a él mismo de la pena porque dicen Proverbios que el que se aparta de sus pecados y los confiesa se alcanza compasión del Eterno y confiesa a ellos que él tendrá la gracia del Elohim. Después de eso la persona tiene que deshacerse de todo lo malo que haya en su casa de revistas pornográficas películas del mundo libros que no son propios imágenes y dicen Deuteronomio capítulo 7 verso 25 26 ya hay que quemar todo eso no solamente romperlo sino quemarlo porque es maldición tener eso en la casa porque es una cura tener esas cosas en la casa estoy hablando de los pasos que hace un nuevo creyente yo estoy hablando de los pasos de un nuevo creyente en Joshua Mashiach entonces yo dije que se arrepintió se aparta completamente de sus pecados va a dejar sus malas amistades y hoy en la tarde y hoy en la tarde para morar a las almas humildemente les voy a compartir cómo romper maldiciones lo vamos a hacer en el nombre grande y poderoso de Joshua Mashiach bueno la persona ya se deshizo de todas las cosas malas y entonces el siguiente paso es hacer Tevilá que es bautismo es decir es la inmersión en agua que es lo correcto pero estoy hablando así para que se entienda que oración se hace antes de entrar al agua que es la oración antes de entrar al agua que es la oración Padre Santo Abacadosh yo te pedí perdón por mis pecados yo creo que tú eres el Todopoderoso que Yahshua es el Mashiach y que es uno porque hay un solo elogí me arrepiento de todos mis pecados y antes de entrar al agua pronuncia esto recibo mi Tevilá en el nombre grande de Yahshua Mashiach y te sumerges en el agua la sumersión o la inmersión es vertical es un invento el acostarse es un invento de ir horizontales ahora la Torah marca que debe de haber testigos por eso Juan el Bautista por ese razón John el Bautista el hijo de Zacarías él estuvo de testigo en el Tevilá de Yahshua en el Tevilá de Yahshua Mashiach entonces tiene que haber testigos bueno yo te aconsejo que cuando salgas del agua hagas esta oración abacados úsame úsame abacados entonces él te va a usar ahora posteriormente se unge con aceite al nuevo creyente al nuevo creyente la persona cambia su manera de hablar ya no dice groserías ya no ve cosas malas no ve televisión mala se deleita en el estudio de la Torah y una cosa muy importante viste correctamente hombres y mujeres con mucho recato no enseñando partes del cuerpo después lo ministraré con más profundidad la falda muy larga en las mujeres no escotes no enseñando los brazos ahora ¿por qué se cubre la mujer su cabeza? en el libro de Bereshiv en Génesis en el capítulo capítulo 24 capítulo 24 versos 65 Rebeca le preguntó al siervo de Abraham quien es el joven que viene allá es tu marido le dijo y enseguida se cubrió y después sobre eso sobre eso ha habido mucha controversia y muy malas traducciones a propósito para que la gente no guarde la Torah entonces la mujer inclusive se cubre su cabeza en el hogar porque va a orar va a profetizar y en la quejilá si está casada está sometida a su marido es la cabeza del hogar y dice la Tanakh que hasta por causa de los ángeles poco a poco voy a ir ministrando ahora el cristiano que no sabe ataca y dice ¿por qué se cubre su cabeza? bueno me cubro mi cabeza porque está en la Tanakh en la Torah y ellos argumentan de 1 Corintios 11 no es que dice la Biblia que el varón que se cubre la cabeza afrenta su cabeza bueno pero recuerden que hay muy malas traducciones para empezar la cabeza de todo varón es Yahshua Hamashiach él es la cabeza de todo varón entonces cuando dice el que se cubre su cabeza se está refiriendo a que no pongamos arriba de Yahshua es refiriendo que no no pongamos el dinero los bienes materiales nada pero nosotros nos cubrimos la cabeza nuestra cabeza es Yahshua Hamashiach y nos cubrimos la cabeza porque es un mandato de la Torah bueno el paso siguiente entonces después del Tevilá es que empieza a venir a la congregación y el problema que nos estamos encontrando es que no hay quejilot no hay congregaciones mesiánicas serias se cobra por entrar en las fiestas y no es correcto y no es correcto cobran por todo por los audios de enseñanza por los audio de enseñanza en esta página en esta página pozo de Jacob jacobswell punto net todo el material es gratis todo el material es gratis no tiene ningún costo es completamente gratis tú puedes bajar copiar y regalar lo que quieras la Torah es gratis así la dio el Eterno bueno en el caso de los varones ya hicieron todos esos pasos de leer y entonces entran al pacto que se llama Brit Milag el pacto de la palabra la circuncisión es ahí donde muchos dicen bueno la circuncisión ya pasó es la del corazón ahora es la circuncisión de la carne ya no pero la Torah no dice eso pero esto es no lo que la Torah dice para empezar ya leímos en Mateo 5 17 de Yahshua Hamashiach no vino a abolir la Torah ni los profetas entonces vamos a ver unas citas de la bendita Torah porque si Yahshua dijo que no vino a abolir ni la Torah ni los profetas es que es cierto entonces vamos por favor a Éxodo 12 so open your Bibles to the book of Exodus chapter 12 verse 48 por favor Éxodo 12 verse 48 homenaje and when a stranger shall sojourn with you and keep the Passover of Yahweh let all his males be circumcised and then let him come near and keep it and he shall be as one that is born in the land for no uncircumcised person shall eat thereof entonces está claro que ningún incircunciso en la carne no puede tomar de Pesach entonces en esta congregación Gozo y Paz Número uno ministramos santidad Número dos que la gente realmente se arrepienta se aparte de sus pecados guarde el Shabbat vista correctamente coma kosher que es otro punto nosotros no comemos cerdo porque en Levítico 11 está la Torah la ley de la alimentación ahora pongan atención vamos a ir a una cita de los profetas habíamos una cita de la Torah ahora vamos a una cita de los profetas vamos por favor a Ezequiel cuarenta y cuatro verso nueve vamos para allá por favor Ezequiel cuarenta y cuatro verso nueve el Abacadosh estaba enojado estaba enojado porque los dirigentes del pueblo estaban permitiendo que muchos incircuncisos estuvieran en el templo vamos a Ezequiel cuarenta y cuatro verso nueve verse nueve verse nueve el Abacadosh thus says Yahweh Elohim no stranger uncircumcised in hered nor uncircumcised in the flesh shall enter into my sanctuary or any stranger that is among the children of Israel well ya vimos Mateo 5 17 we already read Matthew chapter 5 verse 17 also Romans 3 31 donde Shaul dice que por la fe no se invalida la Torah que se confirma la Torah ya vimos las cuatro citas en el libro de los hechos donde Pablo Shaul muchos le dicen Rav Shaul entonces él dice que jamás habló mal de la Torah ahora la salvación es para los obedientes eso no se niega vamos por favor al libro de la carta a los hebreos por favor vamos para allá y vamos a ver el capítulo 5 y el verso 9 vamos para Hebreos 5 verso 9 homenaz entonces la salvación no es una salvación barata no es una salvación por obediencia por obediencia entonces alguien que se imagine que puede ser salvo guardando el domingo guardando la navidad estando incircunciso de corazón y de carne y haciendo lo que se le antoja y haciendo lo que se le antoja piensa que puede ser salvo pero no es así pero no es la verdad de hecho el Shabbat es un pacto una señal y un mandamiento ahora las personas hacen oración y piensan que son escuchadas pero vamos por favor al libro de Proverbios open your Bibles to the book of Proverbs en el capítulo 28 Proverbs chapter 28 y en el verso 9 Proverbs chapter 28 verse 9 ya lo tienes amen he that turns away his ear from hearing the Torah even his prayer shall be abomination ahora la oración es abominable y lógico también la persona porque está tapando sus oídos y no quiere oír la Torah que bueno que tú tienes tus oídos dispuestos a escuchar la verdad la bendita Torah porque el que tapa sus oídos se le dice guarda el Shabbat su nombre es Yashua Hamashia no, no no me hables ya tapa sus oídos inclusive se tapa las orejas esa persona aunque ore aunque ayune el Eterno no le contesta porque es abominable su oración no está guardando la bendita Torah ahora en la bendita Torah hay varias fiestas y Yashua Hamashia cumplió cada fiesta y faltan tres por cumplir nosotros las celebramos como un ensayo entonces tú puedes escuchar todos esos audios y lógico están en inglés en esta página para que tú te goces sabiendo la verdad por ejemplo Yashua Hamashia no nació en diciembre no nació en diciembre él nació en la fiesta de Sukkot él murió en otra fiesta la fiesta de Pesach el resucitó en Bikurim las primicias the first fruit él dio su Ruaja Kodesh en otra fiesta en otra fiesta la fiesta de Shavuot el vivió como pan Hamatsa esa fiesta está pegada con la de Pesach y vivió como pan sin levadura he lived as an unleavened bread decía yo que dio su Ruaja Kodesh en Shavuot ahora atención él rescatará a los creyentes después de la tribulación y antes de la ira en qué fiesta en la fiesta de Yom Teruah la fiesta de las trompetas también la tienes en esta página Pozo de Jacob él vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos en Yom Kippur y él entrará a reinar y nosotros con él en la fiesta de Sukkot si te das cuenta todo tiene que ver con las fiestas todo absolutamente tiene que ver con Yahshua HaMashiach entonces yo te invito que sigas estudiando de la bendita Torah recuerda que tienes el libro completo de la Torah en esta página Pozo de Jacob tienes varios audios de los cuales ya mencioné en un inicio más lo que yo vaya ministrando primeramente la vaca 2 y que será traducido al mismo tiempo para que tú puedas gozarte aprendiendo de la bendita Torah tú no te quedes con esta información copia este video copia este audio y regálalo vamos a trabajar juntos y el Eterno te va a bendecir Shalom Obrahot Shalom 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 Shalom